¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya ven que sí, la situación es que realmente en Manga Plus el manga oficial sí va a salir para la próxima semana, pero no sé, los compañeros de la quinta hoja lo pudieron obtener una semana antes, es por eso que se los estoy trayendo para que lo disfrutemos. Aunque esto sí confirma que la próxima semana pues no habrá manga, por lo cual ya dejé un preguntas y respuestas en la pestaña de comunidad, ahí me dejaron algunas preguntas y a partir de eso haremos un video para la próxima semana para llenar este vacío que nos dejará el manga. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y la verdad es que este capítulo nos dejó con escenas bastante interesantes y bastante tristes, ya verán por qué. Comenzamos, la primera escena, la primera página, la verdad es que me deja bastante sorprendido, en la cual vemos a Nezuko diciendo corre sigue la voz, como sabemos alguien la está guiando hacia Tanjiro para que lo recupere. Por lo que vimos en el capítulo de hoy, Tanjiro también podría curarse mediante la medicina de Tamayo, aunque no sé si después de lo que ocurrió todavía pueda ser posible, dándonos la única opción que Nezuko llegue a salvar a su hermano o tal vez el mismo Yushiro también puede ser. Pero bueno, ya iremos viendo. Lo que me causa mucha curiosidad en este aspecto es que al mostrarnos a Nezuko nos muestren cómo se está cubriendo un ojo. Ahora, lo primero que me vino a la mente es que podría ser cierto lo que muchos estaban diciendo, que se podría convertir en una luna superior, ya que anteriormente se habían visto estas extrañas venas en los ojos, lo cual nos podría hacer suponer que se convertiría en una luna superior. Pero yo les dije que no era posible aún, ya que nos deberían demostrar algo mucho más obvio, ver cómo realmente se forma este símbolo en el ojo de Nezuko, pero yo creo que esta señal de que se está cubriendo un ojo, eso sí es mucho más evidente y yo creo que nos está haciendo pensar algo. Y es posible que cuando Nezuko abra ese ojo, aparezca el número 5 de la quinta luna superior faltante. Como sabemos a las lunas superiores desaparecen en los dos ojos, pero también esto podría simbolizar que de un lado Nezuko aún se controla a sí misma o sigue siendo humana, y del otro es completamente un demonio, siendo ella la quinta luna. Y esto sería realmente brutal e interesante. Bueno, déjenme en los comentarios su opinión al respecto de esta teoría, se lo creen factible y yo creo que sí podría desatar una trama realmente brutal. Pero bueno, después podemos ver a estos tipos que normalmente ayudan a los cazadores de demonios, los cuales se encargan de disminuir el desastre y de apoyarlos cuando están heridos, y vemos cómo se están encargando de la evacuación de los ciudadanos, diciéndoles que el terreno se hundió y que es bastante peligroso, claro, sabiendo que está una de las batallas más brutales que existen. Los ciudadanos no confían tanto, pero ellos se oponen firmemente a que haya ciudadanos ahí y sean más las víctimas de esta terrible pelea, demostrándonos la importancia de todos y cada uno de los personajes en Kimetsu no Yaiba, que todos de una u otra forma contribuyen a esto. Pero continuando con estos personajes, comenzamos con aquel que se lleva el capítulo, el verdadero héroe del capítulo, y probablemente de todo Kimetsu no Yaiba, así es, yo creo que lo que hizo este personaje es clave para todo Kimetsu no Yaiba. Y bueno, primeramente vemos a este gatito atrapado, está el gatito atrapado, y uno de estos miembros de los cazadores de demonios, bueno, de la protección de los cazadores, libera al gatito. Pero vemos cómo el gatito, queriendo cumplir con su deber y su objetivo, se dirige rápidamente al campo de batalla. A pesar de los gritos de que es muy peligroso, él se dirige a cumplir su misión sin detenerse ante nada. Y así es, así es, creo que todos estamos bastante impresionados al respecto de este heroico gatito. Después pasamos a la batalla contra Musan, en la cual es bastante interesante, vemos a Sanemi en el suelo, eiguro sigue continuando la batalla, y hace algo realmente impresionante que sí me sorprendió. Lo cual es realizar el corte en el brazo de Musan, y luego golpear el mismo brazo, con el cual le arranca un brazo a Musan, siendo completamente espectacular, y demostrándonos que eiguro pues sí tiene bastante potencial en batalla. Honestamente también en este capítulo, si no fuera por el gatito, eiguro se habría llevado las palmas, él está en segundo puesto en este capítulo, porque también lo que hizo estuvo brutal, muy tremendo a lo largo de todo el episodio. Vemos que a pesar de que lo golpea y logra separar el brazo del cuerpo de Musan, la regeneración es prácticamente al instante, ganando dice eiguro aproximadamente un segundo para evitar esa regeneración, es decir, si gana un pequeño periodo de tiempo, pero la verdad es que es nada, ya que como sabemos el rango y la velocidad de Musan son mortales, y cualquier descuido podría causarle la muerte a cualquier pilar. Vivemos los pensamientos de eiguro diciendo que incluso para ganarle un segundo a Musan, tiene que arriesgar su vida, lo cual es tremendo, y como saben tiene que esperar hasta el amanecer para lograr derrotarlo, lo cual parece una misión imposible prácticamente. Pero después al pensar en todos los cazadores de demonios y todos sus compañeros caídos, dice que no puede aceptar la derrota y que la muerte de todos esos compañeros no va a ser en vano, la verdad es que si han muerto muchísimas personas. Después pasamos con Tomioka, el cual sigue enfrentando a Musan, pero con una espada que no es adecuada para él, como ya sabemos aún no logra encontrar la espada adecuada, y en ese momento debido a que la sangre de Musan y todas estas heridas están haciendo efecto en él, su agarre está perdiendo fuerza, y vemos que al chocar contra el ataque de Musan, simplemente pierde su espada y queda debilitado, mostrando una verdadera cara de desesperación de parte de Giyu Tomioka. Pero en ese momento, cuando estaba preparado para recibir el ataque sin ninguna defensa, aparecen sus tres compañeros pilares para protegerlos, con los cuales se está peleando al mismo tiempo. Esta es una escena que verdaderamente me encantó, vemos como aparece el mismo Iguro y Himejima protegerlo, y Sanemi le grita que no se lastime y que no se retrase, que siga peleando al mismo nivel, dejando totalmente sorprendido a Tomioka. Algo que me parece sorprendente es que Iguro esté peleando prácticamente al mismo nivel que los demás, hay que aclarar que sí, Iguro pues no ha peleado hasta este momento, ya que su batalla con la otra luna pues fue básicamente de correr, porque no hubo una pelea como tal, su primera pelea es contra Musan, pero sí está demostrando bastante equilibrio, y como sabemos Himejima y Sanemi sí han tenido una pelea contra la primera luna, lo cual les debe dejar un desgaste tremendo, pero están demostrando lo realmente poderoso que son. Ahora, Tomioka también tuvo una de las batallas más brutales que puede haber, así que de cierta forma se entiende, y también nos demuestran que Tomioka está lejos del nivel de Sanemi y Himejima, pero claro, Iguro pues eso es discutible, ya que Iguro está al 100% ya que no ha peleado con nadie, solo con Musan, pero aún así me sorprende el poder de Iguro, no es poca cosa. Vemos que después de eso, Tomioka se reanima y sigue peleando contra Musan, diciendo que aún puede hacerlo hasta el final, y que no se avergüence de luchar como pueda, es decir debe hacer lo que sea o lo que pueda para sobrevivir y seguir peleando. Musan menciona que están aguantando más de lo esperado, lo cual lo deja un poco sorprendido, pero que estarán muertos muy pronto, además de que aún falta 1 hora y 14 minutos para que llegue el amanecer, honestamente falta bastante tiempo para que llegue, como sabemos en la batalla de Freezer Dragon Ball 5 minutos duraron no sé cuántas horas, entonces aquí es 1 hora y 14 minutos, por lo cual yo creo que aún nos queda mucho tiempo y recuerdos que tenemos que ver, pero honestamente esta batalla me está encantando. Además Musan dice que faltan menos de 5 minutos para que sus células sean destruidas y asesinadas, no importa cuánto luchen, esto se acabó ya que solo son seres humanos, y como sabemos la ideología de las lunas demoníacas y Musan, es que los humanos son seres inferiores y jamás se pueden equiparar al poder de un demonio, tanto Himejima como Sanemi están dándose cuenta de que no van a poder seguir peleando debido a todas esas heridas, y sobre todo al veneno mortal que entró en sus cuerpos por parte de Musan, lo cual les está imposibilitando sus movimientos. Vemos como Iguro también dice que el veneno le está afectando mucho más rápido, debido a que su cuerpo es más pequeño y entonces se impregta mucho más rápido, y cuando todo parece perdido, cuando al parecer toda esperanza era nula, aparece el héroe del capítulo, así es, este gatito legendario que guardaremos en nuestros corazones, y vemos como Musan lo ve aterrorizado al ver su increíble aparición por los cielos, así es, el gatito vuela por arriba de Musan, y entonces cuando el gatito aparece, vemos que salen disparados cuatro proyectiles, con así es, la cura para la sangre de Musan, y estos proyectiles se clavan en los cuatro pilares al mismo tiempo, no puede ser, o sea, esta es una de las apariciones más épicas de Kimetsu no Yaiba, yo creo que en todo el arco no se ha visto una aparición tan épica como esta, y después de cumplir su cometido, y clavarle el antídoto a todos los pilares, Musan destroza al gatito, así es, el gatito es despedazado después de cumplir su misión, no me duele, me quema, me lastima, pero así es, el gatito murió, pero cumplió su deber, y hace algo tremendo, así que ahora no importa lo que suceda, tienen que matar a Musan, honestamente las otras muertes que habían ocurrido hasta el momento no me importan mucho, pero este desgraciado de Musan mató al gatito, así que tienen que acabar con él, vemos que Musan se queda muy sorprendido, ya que no sabe que es lo que hizo este gatito, pero no se espera lo que ha sucedido, podemos ver el cambio en la cara de Sanemi, ya que si se estaba deformando, al igual que lo que ocurrió con Tanjiro, pero regresa a la normalidad, y vemos que al parecer, como dije, este es el antídoto para la sangre venenosa de Musan, y logra recuperarse, también Himejima logra recuperarse después de que se le implante el antídoto, además de decir que no sabe que es, pero que al parecer es muy efectivo, y se acciona bastante rápido, aunque dice que probablemente el alivio sea temporal, pero que le va a servir para seguir peleando, vemos que Musan está completamente molesto, debido a lo sucedido, y piensa que eso es de Tamayo, utilizando la misma medicina que detiene su reconstrucción celular, además de decir, bueno una grosería a nuestra diosa Tamayo, que la verdad yo no la repetiré, porque Musan lenguaje por favor, pero dice que incluso muerta no se detiene, y eso honestamente me encanta, Musan está completamente molesto, ya que tenía su victoria segura en un par de minutos, ya que honestamente si todos los pilares estaban a punto de caer ante su veneno, pero ve que esto no será tan sencillo, y empieza a descontrolarse peleando hacia todos lados, causando una destrucción realmente masiva, honestamente yo quiero ver esto en animación, me muero de ganas de ver cuando animen esta parte en Gimelsu no ya iba, yo creo que va a ser brutal, pero si me estoy muriendo de ganas de verlo, y vemos como aún así los pilares ya con una mejor condición, logran esquivar todos estos ataques, y después así es, llega el momento de Iguro, nada va a superar al gato de Tamayo, pero bueno Iguro también hizo grandes cosas, dice que antes era muy débil, pero que ahora se ha vuelto más fuerte, que tiene más ataques certeros, decenas de ellos, y cuando se alcanza una crisis vital, se puede ejercer una fuerza explosiva, mencionando que incluso con toda su debilidad, él ha alcanzado fuerzas sin precedentes, en el momento en que logró escapar de su prisión, pudo romper esos gruesos barrotes de la prisión, además de hablar de otro de los momentos más tristes de Kimetsu, en serio, nos quieren hacer llorar en este capítulo, lo sé, hablan de Tokito, y dicen cómo logró que su katana se tornara roja, al parecer ya se les informó a todos los pilares lo sucedido, aunque obviamente no saben cómo es que ocurrió, pero él les mostró el camino para enfrentar a Musan, que la hoja se vuelva roja, independientemente del color de la katana, según el informe del cuervo, todo lo que podía hacer en ese momento, era aferrarse a la katana con muchísima fuerza, además de decir que al recibir un impacto fuerte, la temperatura de la katana sube, la espada cambia al color rojo, sosténla hasta la muerte, viendo a Iguro diciendo, en la fuerza de mi agarre, y al parecer así es, la espada de Iguro finalmente se ha tornado roja, demostrándonos algo realmente brutal, también la aparición de sus marcas, algo extraño es que sus marcas aparecen en su brazo, demostrándonos que probablemente, él potenció estas marcas hacia su agarre, hacia el agarre de la espada, siendo así la manera de lograr despertar la espada roja, y bueno Iguro me ha dejado sorprendido, realmente se ganó mi respeto Iguro, estoy muy sorprendido, o sea no tengo otra cosa que decir, fue brutal este despertar de la espada roja, yo creo que él les va a mostrar el camino a los demás, y finalmente veremos a estos cuatro pilares, dominando la espada roja, para que la batalla se nivele un poco más, pero wow, wow, este capítulo estuvo brutal, veremos qué es lo que ocurre en los próximos episodios, creo que Iguro se acaba de reivindicar un poco, honestamente, te has ganado mi respeto Iguro, entonces pues ya respetaré más a Iguro, y si muere probablemente me duela un poco su muerte, aunque no tanto como la del gatito, esa casi me hace llorar, en serio, tuve que parar un momento en la review, después de hablar del gatito, porque si, eso, eso daña el corazón, daña el alma, en serio, pero bueno, este ha sido todo por la review de hoy, espero les haya gustado mucho, el domingo tendremos directo de Kimetsu no Yaiba, el último directo del año, así es, para despedir el año, hablar de teorías, y va a estar bastante interesante, entonces no se pierdan, directo del domingo, aquí en YouTube, para los que lo piden, o sea va a seguir habiendo directos en YouTube, así que no se lo pierdan, y bueno, ahora si ha sido todo, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están, y ahora si, sin nada más por añadir, adiós.